Música Me llamo Joseba Mamani Música Me vienen así, de Cidquica a mis casas, me vienen aquí. Música Vive todavía, ya va a cumplir 100 años. Yo tengo mis hijitos, 7 años, tengo una hija novia. Música Antes había barriguitas, con las barriguitas, las barriguitas sabíamos caminar. Y después no sabemos qué es nosotros. Música Soy auxiliar de enfermería, trabajo aquí en el policlínico de Villadela de la Caja Nacional de Salud. Música También te discriminan, te dicen que no puedes, cómo va a poder, no va a poder, no va a lograr. Pero me he tenido que dar modos para seguir adelante, no caerme. O sea, tenía que levantarme si me han humillado o me han discriminado. Hay veces hasta en el trabajo mismo se ve eso, pero tengo que seguir adelante, ¿no? Música 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 ¡Gracias!